¡Seguimos con las informaciones más importantes en Echando el Pulso! Y dentro de tantas cosas ocurriendo en el mundo, el arte y el espectáculo siempre es de interés. Pero si venimos al patio, a la República Dominicana, yo le llamaría la farándula, el cotilleo, el bochinche. Joel Ramírez está listo para todo ese más. Buenas noches, Joel. Buenas noches, buenas noches, Melissa, buenas noches. Y definitivamente así es, muchas informaciones del entretenimiento en este miércoles. No se detienen las informaciones del showbiz o del cotilleo, del bochinche, del patio. Y vamos a iniciar inmediatamente en este miércoles, señores, con... Yo tengo una fotografía por ahí donde hay cuatro figuras porque nuestra pequeña, Caro Brito, que pertenece ya a esta empresa, es como la discordia. Ya es como la discordia. Y pues, Caro Brito ha provocado, ustedes saben que en el día de ayer, cuando entró de extremo a extremo, se le hizo una entrevista. Y, no, 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 la foto anterior, esa que me pusieron, esa misma, esa misma fotografía. Ahí estamos viendo a Caro Brito porque le hicieron una entrevista en el día de ayer, como conociendo un poquito más a Caro en el programa, su primer día de extremo. Lo que el señor Michael Miguel le preguntó, que qué ella opina de lo que está pasando en la actualidad. Del contenido vulgar. Exactamente. Cosa que, como que a Santiago Matías, pues, esto como que no le cayó bien. Y hasta Fausto Mata llevó de todo este berenjenal, como se dice aquí. Y es definitivamente decir que Santiago hace tantas cosas buenas, pero dentro de esas buenas yo quiero que él, pues, como que tome carta en el asunto y diga, y asuma ese papel de que sí es un influyente, de que sí es una persona de peso en la República Dominicana y fuera de República Dominicana. Y que hay que cambiar ciertos modales, hay que cambiar, creo yo, porque no podemos seguir en esto, que por eso son las críticas que se le hacen, porque yo, a mi entender, Michael Miguel no dijo nada que no sea cierto. Lo que pasa es que dentro de ellos también yo me atrevo a decir que hay como que una quiquilla como personal, porque es que siempre es noticia a lo que dice Michael Miguel, a lo que dice Alofoque, el uno al otro. Pero entiendo que también hay que decir, y yo digo, que hay que ver los valores y esos principios que a lo mejor tiene inculcado Santiago Matías. Porque a veces queremos como que él nos dé unos resultados, resultados, pero que hay que, eso se construye mucho con los valores. Porque tú llegar a ser esa persona que te digo que es influyente, esa persona que está en el top, y no acatar de que tienes que cambiar muchas cosas. Porque mira, lo que le dijo a Fausto Mata, de verdad que sí, es de alarmarse. Porque como tú, en un medio de comunicación, que sí que es verdad que él dice que no está en una radio abierta, en una frecuencia abierta, pero sí es un medio masivo que llega a mucha gente y que llega también aún más a, como tú bien te dice que eres el rey, a muchísima gente que tienes que pensar. Entonces, ¿cómo decirle a Fausto Mata que se viene a tomar el café, que es un lambón, y que tal, y que lo otro, y que lo que tienes es que morirse si se quiere morir? Realmente son declaraciones bastante fuertes. Michael se refirió más al tema de Acroarte, de que Acroarte premió, nominó a Santiago Matías, Alofoque, como youtuber del año. Claro, se le premió, se le premió. Michael critica eso, de que por qué Acroarte, cómo Acroarte premia y enaltece, verdad, a una figura que en sus plataformas dice malas palabras, palabras obscenas. Esa fue la declaración de Michael, no tanto a lo personal de él, a la figura de él. O lo que ha logrado, porque hay que resaltar que, sin duda alguna, Santiago Matías ha creado un medio masivo, un medio importante, verdad, como empresario de la comunicación digital en estos tiempos. Hay que dársela, pero en la parte de las malas palabras, que es lo que se refirió Michael Miguel, ahí está muy acuerdo. En la parte de Santi, en la parte de su accionar, que es lo que digo, que tiene un poquito que revisarse, porque nosotros, verdad, el ser humano tenemos, hay que cambiar, hay que ir y apostar a lo bueno, al ejemplo. Tú eres un ejemplo ya de muchas cosas, pues yo creo que en otras tiene que cambiar. Pero vamos a dejar a Santiago y a Lofoque a un lado, porque todavía hay muchas informaciones, y es que la telenovela, Caroline, DJ Adoni, todavía continúa, y que ustedes a partir, o sea, en el día de ayer, ustedes vieron y todavía hoy siguen pensando dónde estará Caroline Aquino, dónde estará DJ Adoni, y se fue, será que se fueron a Colombia, será que se fueron a Venezuela, pues mira, la gente de verdad que sí, le ha dado muy fuerte a Caroline, yo creo que tenemos que pensar un poquito más en ese ser humano, en ese ser humano que es trabajador, porque, Dios mío, siempre como con lo personal, Caroline Aquino es una mujer que se ha ganado, de verdad que sí, un respeto en los medios de comunicación, es muy trabajadora, y eso hay que admirarlo, pero también, cuando se dan estas cosas, también cerró su Instagram, sí, 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 entonces cuando, y también se vio en unas fotografías, que si son actuales, donde ella también se va de República Dominicana, está en el Aeropuerto Internacional de las Américas, y para que ella hiciera esto, yo creo que está pasando por un mal momento. O era algo que tenía ya agendado, y coincidió con esta situación, que es lo que yo lo, no, no, eso es otra cosa, pero me refiero al viaje, nadie sabe si ella ya tenía un compromiso familiar, que es una de las cosas que se manejan, o pudiera ser, como en otras ocasiones, ella ha ido a Venezuela, otros países a hacer animaciones, pudiera ser un trabajo. Está siendo muy atacada, Caroline. Sí, sí, es lo que te digo, muy atacada, que también es, yo creo que un poquito de parte de ella, que siempre se queda callada, siempre bajo perfil, nunca enfrenta situaciones. Y es lo mejor. Pero yo creo que sí, tenemos que... Pero Adoni no lo atacan, Adi, Adoni, como que no lo atacan, ¿por qué? Mira, Ozuna, no sé si fue a mal o a peor, pero no sé si viste la historia que subió Ozuna, como en apoyo a Adoni. Familia es familia, creo que fue Adoni. Sí, y con una, hay una mala palabra, como decimos nosotros, entonces, pues... Un Toño Rosario. Ahora que tú dices de apoyo, Ozuna parece que le está dando ese apoyo a DJ Adoni. Pero él dejó su familia. Sí. DJ Adoni dejó su esposa. Bueno, pero a veces hay que saber... Hay que criticar a Caroline, porque entonces también vamos a criticar a DJ Adoni. Bueno, yo creo que también es por el accionar de también la trayectoria que tiene Caroline dentro de la misma situación que se da siempre de las personas... Pero que ella no obligó a Adoni. Señores, pero que estamos asumiendo algo. Todos estamos asumiendo que él dejó a su familia para meterse con Caroline. Empezando por ahí, no sabemos si eso es cierto. Y Caroline es culpable de eso. Pero empezando por ahí, ¿quién te dijo que eso es cierto? Vamos a suponer. A mí me gusta, a mí me gusta. Mira cómo están aquí, ustedes también en casa se preguntarán y demás. Vamos a cambiar. Estamos asumiendo cosas que no sabemos. Exacto, vamos a cambiar de tema. Mira, vamos a cambiar de tema. Y otra información es que teníamos como un tiempito que no sabíamos de la perversa, ¿verdad? Ella es noticia, pero hay que admirar que ella siempre se ha mantenido como trabajando. Muy bella. Últimamente bajo perfil, pero haciendo muchísimas cosas buenas. Y esta vez, la perversa asegura que ella es la artista número uno por encima de Yailin, la más viral y la insuperable. Pero si ella no se la da, ¿quién más se la va a dar? Eso está muy bien, que ella se dé su bomba. Verdad, uno mismo tiene a veces como que alabarse. Eso da bien. Pero para ti, ¿cuál es la número uno? ¿La perversa, Yailin o la insuperable? ¿Esa es la insuperable? Sí, esa es la insuperable, pero mira, para mí ninguna, porque de verdad no escucho esa... No, es que no consumo esa música. Pero tú, ¿cuál tú ves que tiene mayor alcance, mayor auge de las tres? Te lo defino yo, te lo defino yo. Influencia, por trayectoria, lo tiene la insuperable. Popularidad la tiene Yailin. Trabajo y talento, la perversa. O sea, que la insuperable no tiene talento. Yo creo que sí, yo voy de acuerdo con Melisa. Eso, eso, eso yo creo que sí. La insuperable tiene demasiado talento, si no, ella está allá arriba, las que se pueden pelear son estas dos niñas. Porque ella ya hizo su nombre, está por aquí arriba y aquí abajo está la perversa y Yailin, que tienen que hacer su carrera. Pues mira, estas declaraciones ella lo dio en un podcast que se realizó en España. Y bueno, vamos a esperar que todo le vaya bien, que siga trabajando, que Yailin, la insuperable, y todas sigan pues trabajando, que eso es lo que se quiere. Y la perversa que hace mucho que no se... Que no deja de trabajar. Exactamente. Ella no deja de trabajar esa niña. Y si te fijas, hace mucho que no tiene como esa, verdad, como un escenario así desagradable, como en algunas ocasiones lo ha tenido, sino que se ha mantenido trabajando fuera de la República Dominicana. Sí, 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 sí. La mamá tarima, no es que le dicen así. Así que le dicen. Sí, sí. Bueno, yo ahí... Mira, hay... Ah, pero que no quiero que se me quede otra última información, ya yéndonos a la República Dominicana, y es que esta actriz y también esta BDX, se puede decir, Nurka Marcos, ¿verdad? Sí. Esta chica, pues, ella dice que viene próximamente con su OnlyFan, porque déjame contarte que su hija ya se ha hecho público, su hija se abrió un OnlyFan, y le preguntaron, le abordaron a ella de qué opina de esta situación. Ella es sensual, siempre lo ha sido, que le saque partida. Y ella, exacto, yo pienso que sí, y ella pues dice que se va a poner en la actualidad. Esa doña, se pongo a criar los nietos. Mira, muchachos, no hay edad, sí, ella se ve muy bien. No, a mí, mira, Santi, te voy a decir una cosa, me molesta, me molesta, no, 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 Santi... Ella se ve muy bien. Dispiero de ti, porque tenemos que dejar, Santi, de decir que cuando la persona ya tiene una edad o es mayor... Sí, de ponerle límites. Exactamente, porque no puede ser, eso no puede ser. Si es un hombre que tiene edad, ella, todo el mundo dice, ay, se ve bien, mentira, ella se ve excelente, es una mujer que se ve demasiado bien, sáquele provecho a eso. Gracias, Joel, por estar con nosotros. Ay, me confundo a veces, gracias a ustedes y a todo el público, ¿verdad? Y mañana aquí estaremos con las informaciones nuevas. En breve. ¿El qué? ¿El Santi Contreras? ¿S呢? ¿Para是 en lugar? ¿Vamos a los mand kalo? ¿Qué? ¿El Santi Contreras?